Y tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de uva bailando de su bella habitación Y que me falta que el mar no me da mal el corazón Tú eres más que esta canción Y tú me falta ganando de esa verdad ayer a mi amor Si no estoy contigo diciendo perdido no sé quién soy Tú eres mi amarte, mi sueño, costarte mi inspiración Tú eres más que esta canción Y más que tu mano sobre mi mano Y más que la lluvia sobre tus labios canta mi lengua Amar a ti, amor Cero que haya lo discreto del tiempo al amor Pero lo que hijo que ha quedado en su viento de amor lo que tú y yo Porque en el perro y yo hay más que amor Amar a ti, 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 amor Hay más que amor Y amor, el olvido es amor Sigo con mi pelo sin ser mío Pero no tengo que hacerte Sufriendo de a todos que tú y yo Con lo que interés tú y yo Hay más que amor Con lo que interés tú y yo 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 Puedo decirse que no tengo nada para que no, 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 no puedo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!